Hola Javier, te saluda Mónica Delgado de PasoFiltrado.com. Los cambios del técnico fueron muy acertados, dándole más profundidad a LA Galaxy. ¿Cómo te sentiste jugando con Subac adelante? Lo sentí muy bien, como también cuando estoy jugando al lado y más cerca con Jona y con Víctor, con todos. Nunca ha habido en mi carrera en algún momento y nunca la vas a escuchar, porque creo que es algo, sería una falta de respeto y no creo en eso, porque soy un jugador de equipo y en el cual con cualquier compañero que esté dentro del campo voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, voy a tratar de tener una buena coordinación. Y hay veces que en los partidos igual, con Subac va a haber unos que a lo mejor no resulta y a lo mejor va a resultar con otros, a lo mejor yo no esté en el campo y Subac lo puede hacer muy bien con otro jugador. Lo más importante y una de las cosas que he aprendido en los mejores clubes del mundo es eso, que es la capacidad para adaptarse con cualquier compañero. Eso depende de cada uno y sería muy respetuoso decir que con unos compañeros te sientes muy bien y que con otros no. Así que yo como jugador siempre, siempre en selección, en todos los clubes que he estado, le he dado ese respeto a todos mis compañeros y con todos me siento muy cómodo y está en mí también el adaptarme en cómo juegan ellos y el poder sacarle el mayor provecho. Creo que tenemos el tiempo para una pregunta más. Vamos a volver a Álvaro Cruz. Álvaro, adelante. Gracias. Bueno Javier, ¿cómo estás? Felicidades por los dos goles. Gracias. Bueno, preguntarte el tema de don Tomás Balcázar, él estaba muy orgulloso de ti. ¿Cómo te vas a hacer llorar, hombre? Perdóname, es que mira, yo lo conocí en la Copa América Centenario y lo veía con esa cara de orgullo que tenía por ti. Puta, vaya, todo esto es por él también, ¿no? Estos goles, todo el esfuerzo. No, claro que sí, claro que sí, nunca, nunca dejo de pensar en él y en, y en, y en, y el poderme yo nada más en mi mente que puedo controlarla, el decir, si en mí estuviera el que, el que pudiera seguir viéndome, que no sé dónde, dónde esté, no sabemos, solamente eso nadie sabe qué pasa después de la muerte, muchas creencias, etcétera, y podemos entrar en otra, en otra, en otra chance en todo eso, pero eso uno nunca sabe. Entonces, yo siento que, que me sigue viendo jugando fútbol no sé dónde y como si estuviera aquí, como si estuviera igual de orgulloso cuando tú lo veías. Yo sé que, que él disfrutó muchísimo físicamente y lo seguirá disfrutando toda la carrera que yo tuve porque él, él se veía muchísimo en mí. Él, él tuvo una carrera espectacular y fenomenal, pero bueno, también estuvo un poco truncada por, por la tecnología en ese momento y por sus lesiones. Y yo creo que, que siempre cuando me veía jugar, él se veía en mí y lo disfrutaba como si él estuviera dentro del campo. Entonces, maneras de, 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 de amar a personas hay muchas y yo una de ellas que sigo amando a mi abuelo es, este, tratar de darlo todo cada día y, y hacerlo, sí, por él, por, por mis hijos, por toda la gente cercana, por toda mi familia, por todos mis seres queridos. ¡Gracias!